Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, la UAN, ya son sujetos a créditos para viviendas de Infonebit luego de que el gobierno estatal realizara sus pagos puntuales. Durante seis años, la UAN se mantuvo hundida en la crisis financiera producto de la corrupción y el saqueo de sus fondos. Juan Cienfuegos, titular de Infonebit en Nayarit, mostró su bien plácito por el cabal cumplimiento que el Ejecutivo Estatal, Miguel Ángel Navarra Pintero, realizó de los pagos bimestrales a través de la UAN y de esta forma beneficiar a las y los trabajadores. Cienfuegos señaló que a partir de hoy, las y los empleados universitarios podrían tramitar sus créditos para vivienda, compra de terrenos y programas de mejora en sus hogares. Mi reporte desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV.